Yo sé que tienen par de bienes raíces con los cienes los menores que andan parrando y con Mirame ya se viene popote con los triales por el callejón retenes si tú te pasas tú sabes Pisao, pisao, pisao DJ Gerald Blow Bienvenido a otro segmento más de la calle para el micrófono directamente de Crow Studio La empresa plataforma con más de 60 estudios para usted hacer su programa, su postcard Su entrevista, suscríbase aquí a Toxic Crow HD El DJ que la prende en vivo en este momento representando Villa Consuelo En vivo, llega, llega a las instalaciones de Crow Studio Mío personal, NC Oscar Roque Y gracias a Dios por mi talento Aunque algunos dicen que voy lento Pero atento pana que yo no fallo Cuando lo intento yo reviento cualquier instrumental sin instrumento Usando mi voz combina con todo mi pensamiento Canto pa' todo el mundo Pa'l que fume y el que no fume También para el que bebe y mucho más pa'l que se jume La gente siempre dice coño Que tú presumes que lo que es rapeo es droga Te envicia si lo consumes Tengo un flow que yo mismo ni me lo creo Bátalo, 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 bátalo A los bares con ellos yo me tripeo Tengo un flow putra menores Y eso que soy feo ya sí feo Rap o madre lo querrá A tu diligencia sea mala o sea buena En el bloque donde vivo chocha es el mayor problema Por los cheles te miran A luz el día plena Que mi país se ve mal Que por si no tiene antena La vuelta es seguir la cupa y desde esta cadena Alimenticia que te envicia Y si bajo un piso te quema Me vi en comer una cama Aunque ya me sabía el sistema Tienen pared maravilloso Y el man callao que lo suena El menor chispea La menor chapea Y si tú no haces tu tranza Te quedate a trae y chopea Desde antes de los tiempos El labio aquí el dos se capea Lo único que es la modernidad Puedo la cosa fea Tú estás loco Él siguió cal en la casa Matando a la niña De la calle pa'l micrófono Estamos calentando Sigo en route Te pongo un trao Acá lo que tengo aquí Ya de una vez Pa' ver que lo que Señores suscríbanse Ativa la campana Notificaciones Y era el blog El DJ que la aprende En Crow Studio Entonces se llama de la calle Pa'l micrófono Talento nuevo Que quieran que le demos La oportunidad aquí Producción que me saque el corte Talentos nuevos Que tengan la verdadera cotorra Pa' romper Los instrumentales De la vieja escuela De la compañía Toz y Crow Tírenme por el Instagram DJ Y era el blog RD Y le vamos a dar la oportunidad Lo vamos a grabar aquí Con toda esta cámara Y le vamos a hacer Esta película aquí ¿Cómo se la tenemos A NC Joker De Villaconsuelo Que lo va a hacer en vivo Rompés Yeah Yeah No 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 me desespere, la vida me enseño que si tú no lo haces nadie la va a hacer, ya. Ahora me dicen que he visto lujoso, ya. Que ahora vivo bien, los que no confiaron se llenan los ojos. ¿Por qué voy cruzando en la Mercedes-Benz? Mi mamá está bien, mi abuela está bien, ya. Y mi papá también, esto no fue de agua, esto fue trabajando pilas de rodillas y andando a pie, ya. Las cabras me vocean por el patio. Me dicen que soy un sicario porque están bailando para el deber de diario. Suenó por aquí, suenó por acá el orgullo del barrio. Ahora le estoy dando a la que me decía que soy el más feo de tres vecindarios. No me detengo porque escribo lo que viví. Soy un androide, nadie lo va a hacer por mí. Problema de insomnio por nada más pensar en money, en money, en money. No, Bulto, estamos rompiendo la mierda por este muchacho de duro. Muy duro. Vos hablan en las redes, en si yo, que estamos aquí en vivo. Pero vamos a hacerlo así, me está gustando la dinámica, ¿me entiendes? Ahora vamos a venir, vamos a poner underground entonces, vamos a prenderla. Vamos a prenderse ahora entonces. Y a la calle es para el micrófono, ponganle 30. Prende, dale, sube. Los menores andan a cuarta, atrás del 800 y los 500. Disparando modo 37, cero sentimiento. Pa' no tener que bregar y que con varilla y cemento. Joceando lo de la vega, pa' no quedar rollo adentro, ra. Una cultura, ra, un movimiento. Encerraron al diablo y me quedé con su templo. Con el rano me mantengo. Pero mantengo a su mujer sacándome la leche por los 400. Ellos no tienen letra lógica. Putas perras maniáticas, gotitas de leche que salen de mi ñema órbita. Personajes animados que salen solo en Bayard. Digan a Damavina en Tejralo pa' que no se vuelvan a parar. Vamos en vivo, tranquilos. De la calle pa'l micrófono lo hacemos en vivo. Atento a mi parte 3. Rompemela por en 24 pedazos. A los 13 me dijeron que no confiar en todo el mundo y que la vida se ve en cuestión de segundos. Que no todo el tiempo estaremos en la cima. Pero como Tony creo que me mereco este mundo. Me enseñaron a romper lata con flow de vagabundo. Déjame respirar que necesito un segundo. Se viro gente que conmigo comió en mi mesa. Lo vi en redes y entendí por qué el malo no progresa. No digas que soy tu hermano, que ya me conozco esa. Le pido perdón a mami por el dolor de cabeza. La chica que está buena pero ya no me interesa. Mami le compré la casa y él llegaron las remesas. Las cosas pasan por lo que Dios decida. Y nos da divinos regalos. Al malo le dan lo bueno y al bueno le dan lo malo. Pero no me quejo porque Dios es de su mano. Pero en la calle fue que yo empecé a coger la nuez de escuela. Haciendo lo que era y ligaba a King Prime con canela. En la noche en par de avería con la Marianela. Y mami que me dijo que no saliera por el cruce de Mendoza. Fue que ellos me bregaron. Porque el Suzuki rojo que yo andaba estaba siendo buscado. Comando eso de un familiar tituamia pecociaron. Lo vi solo y con un puñalcito le corté la mano. Después de eso me fugué por un par de años donde abuela. Que padecía de una enfermedad de andecilla de ruedas. Pasando el tiempo mi abuela se fue volando. Y mi mamá llamando. Mijo entregate día de vera mami no te desespere. Estamos en vivo. En la calle fue que yo empecé a coger la nuez de escuela. Haciendo lo que era y ligaba a King Prime con canela. En la noche en par de avería con la Marianela. Y mami que me dijo que no saliera por el cruce de Mendoza. Fue que ellos me bregaron. Porque el Suzuki rojo que yo andaba estaba siendo buscado. Comando eso de un familiar tituamia pecociaron. Lo vi solo y con un puñalcito le corté la mano. Después de eso me fugué por un par de años donde abuela. Que padecía de una enfermedad de andecilla de ruedas. Pasando el tiempo mi abuela se fue volando. Y mi mamá llamando. Mijo entregate día de vera mami no te desespere. Porque el que lo hace no llega. No dije lo mismo cuando estaba tirado en la acera. Después de una balacera nos dieron una carrera. Y doblando la esquina me mancharon. ¡Mátalo! Ah, oye. Yeah, el boom es un desboucito. A ver cómo la rompemos. ¿Tú quieres un desbou entonces? Vamos a ponerle un desbou. 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 Vamos a esto entonces. Yo le voy a poner uno aquí. Que esa pita. Todo el mundo la rompe. Todo el mundo la degrana. Vamos a decir verdad. Que él lo comió la prenda entonces. Encilló Calendembo. De la calle pa'l micrófono. En vivo. Dale. Ay, tú no eras así cuando yo te conocí. Tirando paso el labor y los monos andan por ahí. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Que por qué te trato así? Yo estoy loco por chocarte. Vamos a darle por ahí. Si yo rompo con la mano y pa' qué, pa' te cabras. Yo tengo una tabla cualquiera. De arriba me resguardo. Ustedes son los tiguerones. Y abajo tienen dos faldas. Rompe plantas de con un pichibobo. Si tienes yarda. Pa, pa, ra, 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 ra. Pa, ra, 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 ra. Pa, ra, 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 ra. Uah. Pa, pa, ra, 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 ra. Sube. Pa, ra, 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 ra. Pa, ra, 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 ra. Uah. Por el humo de la maría. Que to' loca se marea. Como a Polo Joa. Tú te vas fundido. Que bebé. Y de por su tiempo está subiendo la marea Dike y pásame el batrón que ya le di con la Yo sé que tiene un par de bienes raíces Con los cienes los menores que andan parrando Y con mírame ya se viene popote con los triales Por el callejón retene, si tú te pasas tú sabes Pisao, pisao, pisao Oye, oye, oye Y quita tu cara de malo que se te ve la inocencia Con un peine 32 es que yo monto vivencia Los menores que andan duro haciendo su diligencia Haciendo su diligencia Los menores que andan duro, 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 duro Y los menores que andan duro, 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 ah Hoy domingo, me levanté el rula y me siento lindo Llaman con un peñón de Moli, voy rodando por el quinto Ya yo le avisé a la Cone que voy llegando a la 40 Y que a ti ve tú esa perrita Y en Molín, estos tigres ya están haciendo mueca Las mujeres con la teta y el jeque con la glopeta No te pongas puto por... ¡Quémalo! ¡Mátalo! En si jocan en la casa De la calle para el micrófono, ¿no? Por este tipo de mierda Necesito atención a los productores de aquí de la compañía Necesitamos un par de pitas de en Borrova Venimos con un segmento también De la calle para el micrófono Pero también con lo de en Borrova Con un par de chamaquitos que sabemos que no dominan Todavía ese rap Esa instrumentales de antes que ellos no son de esos tiempos Y les vamos a volver ahí con un par de en Borrovava Entonces, yo tengo una pista aquí A suerte o verdad Yo voy a decir verdad que esto es duro Yo voy a cerrar contigo con esta pista Pero tú tienes que... Ya, tú no sabes cuál es Tú no sabes cuál es que te voy a poner Tú lo puedes coger para las mujeres Para los tigres, como tú quieras Óyela ahí Se llama La Moda Somos los kings, yo los voy a coger Por eso la pitagua desaparece No puedes ni conmigo ni con Percocet Por eso tus raperos eligieron huele Yo no sé por qué lo hicieron Porque se metieron Fue porque la droga sintieron Fue porque mi que ellos no resistieron Por eso conmigo ninguno pudieron Vamos a hacer lo que aquí ninguno Somos rana Si tú me jodes me follo tu hermana Daniel me llama que te atento Que la caja me llega mañana Pila de haters me quieren matar Pero ninguno me van a encontrar Pantalones con su chancleta Adidas una mata de mar y vamonos en rola Somos la para mi pana No sé por qué viene y me aclama Si te pongo en par y te pama Con solamente una mirada Tu jeba me llama Pero ella es muy sana Llámelo mama Chica súper poderosa Con un poco de fuego La princesa flama Se creó una malvada Voy así Prendela y pásala Si tiene par de pepa De nuevo enrólala Contigo no va na Pero si te pone creativo La guasa acá A tu perra le vamos a dar Y como tú no aplica Le daré con maldad Pa' que tú veas que lo Gua Despídete, dale a la red de tu gente Dale a las redes sociales De la calle pa'l micrófono Suscríbete, dale like, comparte Comenta Que lo que hay es bobo